Hola, buenas tardes a todos los asistentes y bienvenidos a este webinar, 12 webinars de Exim en castellano. Mi nombre es Ricardo Santiago, soy director regional de Exim para España, Portugal y Latinoamérica. Como decía, os doy la bienvenida a este webinar. Como siempre, antes de dar paso a nuestro ponente, a nuestro contenido de hoy, unos breves recordatorios de cómo funcionan los webinars en castellano. Aquellos que tengáis cuenta de Twitter, como siempre, sabéis que existe un hashtag que es EximWebenas en castellano, que podéis utilizar cuando lo creáis oportuno. Deciros también que la presentación y la sesión, y esta sesión que está siendo grabada, serán publicadas en la página del evento de la web de Exim, así como nuestros canales de redes sociales, YouTube y Slideshare, y que por lo tanto no se enviará nada por correo electrónico para no hacerlo más pasado y no crear demasiado spam en el correo electrónico. Deciros también que al finalizar la sesión, seréis rediricidos automáticamente a una encuesta con la que pretendemos alcanzar dos objetivos. Una, conocer vuestra opinión para mejorar este servicio. Siempre hay posibilidad de mejorar, por lo cual nos gusta conocer cuáles son nuestros puntos de mejora. Y dos, aquellas preguntas que hayan quedado al final de la sesión sin respuesta, pues la encuesta es el momento y la situación, el momento ideal para plantear esa pregunta y dejar un envío de contacto, habitualmente un correo electrónico para que el ponente pueda contactar con vosotros, aquellos que lo queráis, y proporcionaros esa respuesta. La dinámica del evento, como siempre, después de esta breve introducción, hay unos 45 minutos útiles para nuestro ponente. Después de estos 45 minutos, en función de cómo vayamos de tiempo, hay unos 15 o 20 minutos de preguntas y respuestas. Deciros también que como novedad, este año se están enviando los verificados de asistencia al webinar. Recordaros también que es importante que mantengáis la pantalla del webinar en primer plano, porque de otra manera podría no contar todo el tiempo que estéis viendo, que estéis visualizando el webinar como tiempo de atención. Y este dato, calculado automáticamente por la plataforma WebEx, aparece en este certificado de asistencia. Sin más, quiero dar hoy, esta tarde, este día, o esta mañana, esta tarde, dependiendo de donde estemos, la bienvenida a Judith La Guardia. Judith, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y buenas tardes a todos. Buenas tardes y buenas tardes. Judith es socia consultora de Dior Filatam, que es la compañía con la que contamos hoy, el partner de Exit con el que contamos hoy para entregar este webinar. El webinar de hoy, como ya sabéis, es certificación de personal en data centers. Es algo diferente a lo que habitualmente venimos ofreciendo, focalizado fundamentalmente en gestión de servicio. Y este webinar, en ese sentido, es novedoso. Judith, te voy a pasar el control para que puedas comentar cuando los tienes oportuno. Bien. Ok, pues ya tienes el control, puedes compartir la presentación. El sonido es bueno, con lo cual podemos comenzar. Muchísimas gracias. Bien, bueno, buenas tardes y buenos días a todos los presentes. Como acaba de hacer la introducción Ricardo, lo que vamos a ver en estos minutos es un tema bastante interesante y sobre todo muy solicitado, al menos en esta región, en Latinoamérica. Yo estoy en este momento en Chile, en Santiago de Chile. Soy uruguaya, pero bueno, vivo hace ocho años aquí y somos una empresa partner de Exit. Vamos a hablar sobre las certificaciones del personal de data center, lo que incluye en todo lo que es la especialización del mismo, las etapas de diseño, construcción y operación del data center, así como la mejora continua, focalizando específicamente en lo que es la especialización de las personas en alguna actividad que está relacionada con lo que es un data center. La agenda que tenemos prevista para este webinar va a estar relacionada específicamente a, primero vamos a ver una situación actual del mercado de data centers, es decir, cuál es la situación actual en cuanto a este boom que está surgiendo en la construcción, diseño, servicio en outsourcing, específicamente data centers, luego vamos a ver la relación de los data centers con el concepto de eficiencia energética y el aporte de las mejores prácticas y los marcos de referencia relacionados a data centers sobre qué incidencia tienen en esa eficiencia energética, que es una preocupación actual del mundo entero. Luego vamos a ir directamente al marco referencial sugerido para lo que es el diseño, la construcción, la operación de los data centers y cuáles son los estándares que están incluidos y relacionados en este concepto. Y luego iremos directamente a cuáles son las diferentes especializaciones, una vez entendido todo el contexto y el marco referencial y los estándares, cuáles son esas especializaciones que Exyn ofrece a los profesionales que están relacionados con temas de data centers. Bien, entonces, desde el punto de vista de los data centers y la importancia que tienen en el mercado, podemos, realmente estamos en un momento en el cual hay un gran crecimiento, hay muchas inversiones, mucha estrategia de inversión en data centers. Por ejemplo, se espera un gran crecimiento del 110% en el 2015 en el sudeste de Asia. El mundo en general cada vez es más dependiente de las tecnologías de la información y por ende esas tecnologías y los conceptos de los centros de operación de datos están relacionados. Entonces, esto hace que muchos países están invirtiendo en control, en governance, a través de integraciones de datos y minería de datos que estén bajo seguridad y disponibilidad, basados en mejores prácticas. Eso es algo que los países en general están evolucionando hacia eso. Y también, el tiempo de inactividad, obviamente, puede conducir a impactos muy grandes en el negocio y esto ocasiona pérdida de confianza en organizaciones y en gobiernos. Entonces, obviamente que los conceptos de data centers cada vez son más importantes a nivel de organizaciones, de empresas y de gobierno en las diferentes regiones. Por ejemplo, desde el punto de vista del uso de la energía en un data center, tenemos una serie de estadísticas donde vemos en la lámina que el 50% es debido a aire acondicionado. Y justamente el aire acondicionado es uno de los temas de los data centers, la temperatura. 26% servidores y almacenamiento, que también está relacionado a data centers. Equipo de comunicaciones, 11%, distribución de la electricidad, 10% y alumbrado, 3%. Esto nos está diciendo que realmente preocuparnos por un buen diseño, una buena construcción, una buena operación del data center va a impactar directamente en todos estos porcentajes en el uso de la energía. Y para eso, justamente, los marcos referenciales nos ofrecen alternativas de diseño y los profesionales que están operando en su data center deben estar en conocimiento para hacer un buen uso del mismo. Entonces, además de estos datos, también podemos decir que existe un marco referencial Green IT, donde justamente hace referencia, ¿no?, a el buen uso de diseño de data centers. Desde el punto de vista de la concientización en la eficiencia energética de los data centers, hay un punto específico, justamente, que es el enfriamiento, que se le llama cooling, el cual es muy importante, justamente, desde un inicio, ¿no?, desde un inicio de la estrategia de data centers. Y actualmente, en base a diferentes encuestas hechas por expertos y por empresas de capacitación en estos temas, se llevó justamente a estos números en el cual existen cuatro conceptos que son directamente, incluyen directamente en el enfriamiento, que es la temperatura, el polvo, la humedad y la vibración. Cuando hablamos de vibración, hablamos de los movimientos que podrían llegar a tener un data center, los servidores, los racks, etc., ¿no?, ya sea por situaciones de contexto externas o internas, ¿no?, en data centers. Y de esos cuatro indicadores, la temperatura tiene un 55% de importancia, justamente, en la eficiencia energética. Entonces, son datos que nos llevan justamente a realmente pensar en que el personal del data center debe tener el conocimiento necesario para poder operar de forma óptima estos data centers previamente diseñados y construidos. Desde el punto de vista que más preocupa a lo que es estos data centers son lo que se llama la optimización de la refrigeración. Donde, en estas capacitaciones de data centers se profundiza mucho en estos temas, que son muy importantes, y se trata de que el personal que asista a los cursos realmente se lleve la información en cuanto a las diferentes opciones, dependiendo de las estrategias del data center. Y, bueno, se mencionan también algunos temas muy importantes que se clarifican como cuáles son los sistemas de contención, porque el gran problema justamente es cómo contener, ¿no?, el aire frío, caliente, etcétera, y cómo se va a hacer esa refrigeración para contener los diferentes aires, frío y caliente, ¿no? Entonces, en los cursos se muestran las diferentes técnicas, refrigeración por fila, refrigeración por rack, en qué momento es importante utilizar cada una de ellas, y cuál sería el beneficio para la empresa, ¿no?, de utilizar cada una de ellas. Todo lo que implica la climatización, las estructuras, que vamos a, el suministro de energía, por dónde va a entrar, cuáles van a ser los canales, etcétera, para justamente lograr una optimización en la refrigeración. Todos estos temas son temas realmente que hoy ocupan en las empresas y por las cuales están muy preocupados de transferir ese conocimiento a todo el personal. Específicamente en Chile, y esto es un dato interesante, porque aparte es sabido en el mundo que Chile es un país donde están creciendo muchísimo los data centers. Tenemos a Google que ha decidido para Latinoamérica tener en Chile su data center hace dos años. Pero en Chile hay una estadística que, en general, las tecnologías de la información están creciendo. En los últimos cinco años, un 15% anual, más o menos, esa es la estadística. Y los data centers están en un crecimiento sostenido entre el 20 y el 30% en los últimos cinco años. Y específicamente hay un crecimiento de un total de 148% de data centers en Chile. Son números realmente que hacen a un mercado que está en continuo crecimiento. Y por eso justamente las oportunidades que nos brindan a través de Exim todas estas capacitaciones y certificaciones. Las empresas en general están migrando de plataformas físicas a virtuales. Eso es una realidad. Y también las empresas, ya sean privadas, de gobierno, están preocupadas por justamente la estabilidad de sus servicios y están buscando lugares, data centers, servicios, empresas con certificaciones y con políticas de seguridad que justamente les garanticen un alto nivel de disponibilidad. Entonces, es muy importante cómo las empresas están buscando que esos data centers estén certificados y también que las personas que operan estén certificadas. Bien. Sí, ¿hay algunas preguntitas en el chat? ¿Te parece que lo dejamos al final? Ah, al final. Ok. Sí, sí, para seguir. Para poder tener más continuidad. Ok, perfecto. Bien, entonces, esta es un poco la realidad de los data centers y existen ciertas tendencias que también les quería compartir con ustedes para el 2015, justamente en el tema data center. Existen seis tendencias, ¿no? Que obviamente están publicadas y es sabido por los expertos que están trabajando en estos temas. Que esas tendencias son las siguientes. Existe una creciente madurez en la nube. Básicamente, las estadísticas lo que nos están diciendo es que la nube va a ser y es cada vez más un motor de innovación usando servicios as a service. Es decir, la nube ha demostrado que se puede confiar a menor costo y que los servicios pueden ser mejor usados, con mayor resiliencia y flexibilidad. Entonces, hay una gran tendencia justamente a que todo lo que es la nube tiende a una gran madurez. También hay una tendencia en la integración, en un aumento de integración en cuanto que al integrar estamos reduciendo riesgos, los costos disminuyen. Entonces, todo lo que es innovación, digitalización, movilidad converge a lo que es centros de datos modulares y prefabricados. El otro día, justamente hablando con un cliente, había tomado la decisión de que su data center iba a ser modular y móvil. Entonces, eso quizás era impensable antes y ahora estamos viendo ese tipo de data center, sobre todo, por ejemplo, en el desierto, en lugares que son complejos. Se está viendo, al menos acá en Chile, ese concepto y hay una tendencia a la integración. Otra tendencia para los data centers del 2015 es la convergencia justamente como marco. Es decir, se esperan que al 2025, al menos el 60% de las instalaciones de redes de telecomunicaciones estén en el centro de datos. Y es decir, ya no es un tema que la parte de comunicaciones por un lado, los datos, la TI, ya todo viene a converger hacia un marco y todo va a ir a través de data center. Otra tendencia es cada vez más software, ¿no? O sea, el software va abriendo a más caminos y por lo tanto, todo lo que implica virtualización, más allá de las tecnologías de la información, va a llegar hacia lo que es redes y almacenamiento. O sea, que hay un reto muy clave en que lo complicado ahora va a ser la administración del hardware. Ese es por qué todo lo que es software cada vez virtualización y el gran paradigma de las organizaciones es justamente cómo van a administrar el hardware. Otra tendencia para los data centers es justamente hay una tendencia de fortalecer todo lo que es centrado en el cliente, ¿no? Entonces, hay que mejorar las relaciones con el cliente, estar del lado del cliente, cómo percibe y siente las aplicaciones. Entonces, también hay una concientización en cuanto a que los data centers dejan de ser una caja negra, donde empieza a tener una relación directa con sus clientes. Y la última tendencia es el concepto de seguridad, ¿no? Es decir, hace tiempo el gran concepto de los data centers era la disponibilidad y ahora hay una convergencia hacia todo lo que es seguridad. La seguridad se ve como la nueva disponibilidad y antes podíamos decir que lo que buscábamos era evitar caídas, ¿no? Y por eso seleccionábamos los data centers para trabajar como empresa y ahora es un tema de seguridad cibernética. Así es como lo están llamando, seguridad cibernética, que es la tendencia y lo que más preocupa a las empresas. Bien, estos son, bueno, en cada uno de los conceptos que hablo está la fuente, ¿verdad? Para que ustedes puedan investigar en ocasiones que quieran un poco más. Dado todo esto, vemos que la capacitación en data centers y las tecnologías de información son claves y que en general, no sé si ustedes concuerdan, la mayoría de las personas que trabajan en un data center han sido seleccionadas, por ejemplo, que trabajaban antes en tecnología de información. Es más, nos ha costado a nosotros también buscar ingenieros eléctricos con experiencia en data centers, que es un poco lo que tratamos de tener para los instructores, ¿no? Entonces, cada vez más las empresas cuentan con formación específica de data centers formal en todo el mundo, justamente para prevenir bajas de servicios, etcétera. Y antes veíamos que el asesoramiento para los profesionales en data centers venían de los proveedores de infraestructuras, ¿no? Los vendedores eran los que entregaban productos y junto con sus productos las capacitaciones de sus productos. Eso está cambiando. Es más, ahora tenemos un desarrollo de una carrera profesional en data centers. Entonces, a través de Exit y del marco referencial, eso ya es diferente. Entonces, lo que existe hoy en día y está al alcance de todos ustedes es justamente estos conceptos referenciales, un marco referencial para data centers, desde el cual, basado en este framework, es que se generó una serie de capacitaciones y especializaciones. Entonces, aquí lo que podemos ver es un marco de referencia que fue diseñado por EPI. EPI es la empresa líder en el mundo que ha generado este desarrollo de capacitaciones para profesionales de data centers y a través de Exit ofrecen todos los exámenes y la validación del conocimiento. Entonces, desde el punto de vista del framework, vamos a tener un framework de governance que es a través de la ISO 38.500, que es el que es como un gran paraguas donde nos dan un lineamiento de qué controles debiera de tener una organización, ¿verdad? ¿Qué controles desde el punto de vista de governance? Y esos controles obviamente van a ser cumplidos a través de diferentes estándares o mejores prácticas. Entonces, para cada disciplina, y aquí vemos que hay disciplinas que van a estar más hacia el cliente, las que ustedes ven hacia la izquierda, y otras que van a estar más hacia lo que es la infraestructura, como por ejemplo, todo lo que implica las ISO de gestión de riesgo, como 22.301, las ISO que están hacia lo que es la resiliencia de la infraestructura, y de ahí vamos pasando por diferentes disciplinas y diferentes marcos o estándares que están directa o indirectamente relacionados a las actividades del data center. Con esto que queremos decir, que todos los cursos que se ofrecen para profesionalizar a las personas van a estar, de alguna forma, dependiendo de las actividades que se hagan relacionados a uno de estos marcos de referencia o de estos estándares. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la gestión de servicios, desde el punto de vista, por ejemplo, de las mejores prácticas como IT, y bueno, estamos hablando de conceptos que van a estar muy cerca del cliente y para lo cual existe un estándar como la ISO 20.000. Cuando hablamos de lo que es la infraestructura y nos vamos ya hacia lo que es la gestión de instalaciones o la gestión de construcción o lo que es la infraestructura física, vemos que tenemos estándares como la ISO 20.000, la ISO 15.221, el estándar que vamos a hablar en detalle más adelante de ANSI PIA 942, que son específicamente para lo que es infraestructura física o existen estándares para decidir dónde es más apropiado que debe de estar físicamente la localidad de un data center, a través de PIA 942 o de la ISO 24762. Entonces, lo importante es de que estos cursos han sido pensados y tienen un background de mejores prácticas y de estándares. Entonces, ¿cómo fue que se pensó lograr estas diferentes disciplinas? De la siguiente forma, teniendo en cuenta todos estos marcos de referencia y estándares, se ha hecho un entrenamiento, un marco de referencia y entrenamiento donde se dividió en tres grandes aspectos. Primero, todo lo que tiene que ver con diseño y construcción de los data centers, para lo cual se crearon tres entrenamientos, tres cursos, tres especializaciones, cada una con certificación internacional a través de EXIT, de las cuales, digamos, el curso estrella es el Professional, el data center, que sería como un fundamento en el data center. Ese curso es un curso básico y obligatorio, donde se definen todos los términos que se utilizan en los data centers, como por ejemplo, el suelo elevado, el techo suspendido, la fuente de agua, en decir, todo lo que es fundamento. Es un curso de 16 horas, donde aprobando ese examen, que después vamos a ver más adelante de qué se trata, se puede luego acceder a un curso más avanzado, que es el especialista en data center, y luego experto en data center. Pero básicamente el objetivo es tener los conocimientos para poder interactuar de repente con un proveedor de diseño y construcción de un data center, para hacer pliegos de licitación, para poder tener el conocimiento como para tomar decisiones que van a marcar el futuro de los data centers. Bien, luego tenemos lo que implica una buena operación de un data center y un buen gobierno del mismo. Para ello existen cinco especializaciones, dependiendo de, dentro de lo que es la operación y el governance, estén las personas. Hay una especialización que es el data center certificado en administrar las instalaciones del data center. Ese curso es un curso, es uno de los cursos también muy solicitados, al menos en Latinoamérica, donde lo que se pretende en ese curso es poder tener un conocimiento de cuáles son las mejores prácticas, según ANCIPIA 942, en cuanto a cómo manejar la seguridad, cómo manejar todo el centro de operación, cómo manejar los documentos, el ciclo de vida de testeo, de todo el equipamiento, es decir, la gestión de los cables, todo lo que implica la parte de administrar la operación. Luego existe otra especialización que tiene mucho que ver con lo que es governance y operación, que es cómo se gestiona el riesgo profesionalmente dentro de un data center, que es justamente Certified Data Center Risk Professional, para los que están relacionados al tema del riesgo dentro de los data centers. Luego está la otra especialización, que es todo lo que implica la gestión de la seguridad dentro de un data center, como una especialidad en sí mismo. Luego está el gerente de data center certificado, que está a cargo de todo lo que es el área de data center, una especialización específicamente en cómo administrar el data center. Y luego está una especialización que es experto en migración de data centers. Entonces, eso también es una especialidad donde uno tiene que realmente conocer los conceptos específicos de cómo migrar data centers de un lugar a otro, o cómo pasarlos de un outsourcing, etcétera, todas las variedades posibles. Y por tercer concepto tenemos los cursos que nos colaboran en poder entender cuáles son los estándares y los cumplimientos que debe de tener un data center, justamente en las diferentes etapas, ya sea diseñando, construyendo, operando, controlando. Entonces, para eso se necesita, para todos los cursos en general necesitamos tener el professional, que es la base, digamos, de la nomenclatura, de los conceptos más importantes. Entonces, teniendo ese curso, uno podría, un profesional podría directamente irse a lo que es consultor en diseño de data center según el estándar PIA 942. Entonces, este curso es un curso obligatorio si uno quiere ser auditor interno de data center. Entonces, es importante primero saber, como consultor, cómo debiera estar diseñado y construido para luego poder hacer una auditoría interna u externa. Entonces, ahí justamente ese es uno de los cursos bastante interesantes, donde, bueno, se estudia primero quién es ANSI PIA 942, y bueno, cuáles son las mejores prácticas, los puntos de control, los requerimientos del área, eléctricos, mecánicos, de telecomunicaciones, etcétera. Para luego, una vez que esté certificado en el consultor en diseño según las mejores prácticas de data center, poder acceder a lo que es el curso de auditor interno. Acá hay que tener cuidado porque el curso de auditor interno no significa que ustedes puedan certificar un data center, pero sí significa que van a poder interactuar con el consultor externo que va a certificar el data center. Entonces, podrían estar con todo el conocimiento como para hacer una auditoría interna del data center para luego recibir al auditor externo. Y por último, el último curso relacionado justamente a todo lo que es estándares y cumplimientos, se trata del curso justamente de auditor externo certificado según PIA 942. Les recuerdo, si no están al tanto de la última información, que EPI es la empresa que ha generado estos marcos de referencia y los cursos, y que es miembro de PIA 942. Entonces, obviamente hay una relación ahí muy importante con ellos y a través de Exim se puede acceder a todas las certificaciones. Entonces, básicamente, bueno, estos serían los diferentes entrenamientos. Hay un encuestionamiento en general del mercado en cuanto a por qué, por qué ANSI PIA 942, ¿no? Es decir, las estadísticas y las investigaciones, justamente lo que nos dan son estos porcentajes. Los data centers en general, si bien el Uptime Institute es muy reconocido, es una empresa comercial muy reconocida y que tiene mucho valor todos los conceptos que ha definido de los diferentes tiers que vamos a hablar más adelante, realmente cuando hablamos de estándares específicamente para data centers, el que más adoptan las empresas son el ANSI PIA 942. El 78% de las empresas dicen, de data centers, dicen adoptar estos estándares. Bueno, también está el Uptime Institute, 13%, VIXI también 3%, y bueno, los FS507 y la ISO 24762, que es la que les comentaba, que es la que nos da instrucciones de cómo elegir la locación del data center. Bien, entonces, seguramente se preguntarán, bueno, pero el 78% de los data centers eligen ANSI PIA 942 como un marco referencial, un estándar, ¿verdad?, para seguir. Y bueno, ¿por qué lo hacen? Lo hacen justamente porque es un estándar realmente. Esa es la gran diferencia con el Uptime Institute, ¿no? Es decir, cuando hablamos de ANSI PIA 942, es un estándar emitido por ANSI, que es un instituto de Estados Unidos donde justamente es miembro del ISO, y define tres niveles o TIER según el concepto de expectativa de disponibilidad para el negocio. Ese es lo que se maneja justamente cuando hablamos de TIER, ¿no? Entonces, el estándar ANSI PIA 92 también maneja los TIER y como resumen, muy corto porque solamente necesitaríamos 45 minutos para hablar de los diferentes tipos de TIER, ¿no? Es más, si ustedes quieren información adicional, se pueden contactar con nosotros y les podemos mandar un documento donde está bien la descripción de las diferentes características de los TIER. Pero, así, a modo de resumen, cuando hablamos de TIER 1, estamos hablando de que ese data center, en base a las expectativas del negocio, tiene baja disponibilidad. El data center TIER 2 tiene una disponibilidad media debido a componentes redundantes para infraestructura crítica. O sea, que tenemos dentro del data center los componentes críticos que van a tener redundancia. Por lo tanto, si cumplen con ese concepto, significa que están en TIER 2. Cuando hablamos de TIER 3, ya estamos hablando de alta disponibilidad, que significa que todos los mantenimientos que se van a hacer en el data center van a estar sin interrupción. Es decir, van a ser totalmente transparentes a lo que es la disponibilidad desde la, digamos, percepción del negocio. Es decir, podríamos decir soporte 24 por 7. Cuando hablamos de TIER 4, esto significa muy alta disponibilidad y además de cumplir, obviamente, en TIER 3, de que los mantenimientos van a estar sin interrupción, se agrega que las fallas de la infraestructura no van a causar una actividad, o sea, lo que se llama tolerancia a fallas, por tolerancia. Este es como un resumen de lo que serían cada uno de los TIER y justamente que son utilizados y considerados en el estándar ANSI-TIA-942. Existe cierta percepción en el mercado de que el Uptime Institute es competencia de ANSI-TIA-942 y en realidad no es tan así. Por eso es importante aclarar estos conceptos, ¿no? Primero que hay un tema legal de diferencia, ¿no? Cuando hablamos del Uptime Institute, estamos hablando de una empresa comercial, ¿no? Que también inventó estos niveles de disponibilidad, TIER 1, 2, 3 y 4, pero sin embargo, cuando nos referimos al Uptime Institute, estamos hablando de consideraciones en toda su topografía, donde considera los conceptos de energía y refrigeración, ¿sí? O CULIN. Sin embargo, cuando hablamos de TIER, estamos hablando de que además de estos factores, que son importantes, se le agregan los factores como telecomunicaciones, arquitectura, seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, es como más completo, que abarca conceptos de los data centers de las diferentes categorías más amplias. Cuando hablamos del Uptime Institute, no es un estándar, pero en el mercado es percibido como un estándar, porque obviamente han invertido como una empresa comercial mucho en marketing. En general, ANSI, TIER, no hace publicidad de las normas, porque en general las organizaciones de normalización no tienen este concepto, ¿no? Pero es importante que tanto el Uptime Institute como ANSI, TIER 942, son dos organizaciones de una ayuda y una importancia muy grande a la hora de tomar decisiones en los data centers. Bien. Entonces, existen a través de EXIM ciertos cursos para cada una de estas disciplinas. Cada uno de estos cursos cumple los estándares exigidos por EXIM para poder otorgar la certificación. Entonces, ustedes van a poder tener, bueno, toda la descripción, la metodología, las condiciones en cuanto a los requisitos que debe cumplir un instructor, el lugar físico. Estos cursos deben de ser entregados por un centro acreditado. Es decir, todas las garantías en cuanto a la calidad en la entrega de estos cursos. Por ejemplo, cuando estamos frente a un curso básico, que es el fundamento, que es el más aconsejado en los data centers, al menos en las descripciones de los puestos de trabajo de data centers, están solicitando ahora en los procesos de licitación y en los mercados laborales, que lo mínimo que debe tener alguien que esté relacionado al data center es la certificación en Professional según EXIM y EPI. Entonces, este curso es un curso de 16 horas, donde se analizan los conceptos claves del centro de datos, como los conceptos de energía, seguridad, cambiado, etcétera, son 16 horas, se pueden dar en días completos o medios días, y tienen un examen de una hora de duración de 40 preguntas, opción múltiple, donde aprueban con 26 preguntas correctas. Entonces, los temas en general de este curso están basados en entender todos los estándares, las mejores prácticas, las luces, cómo deben de estar configuradas en el data center, los campos electromagnéticos, las infraestructuras de enfriamiento, todas las fuentes de agua, cómo diseñar la infraestructura de red de cable, las ventajas y desventajas, por ejemplo, del suelo elevado, el techo suspendido, todo lo que implica las mejores prácticas para realizar las actividades de monitoreo del data center, el etiquetado de los elementos, cómo debiera considerarse la limpieza del data center, bueno, conceptos como a qué distancia tendría que estar el ascensor, por ejemplo, para ingresar al data center, ese tipo de cosas se manejan en este curso. También los contratos con proveedores externos, los acuerdos operativos entre los grupos que están relacionados a lo que es el data center. Este curso, que es el curso más solicitado actualmente, y que ya les digo, está siendo solicitado al personal en los puestos de trabajo, es un curso básico y es la puerta de entrada a las diferentes especializaciones. Luego, lo importante es que el curso tiene, es un curso bastante, con mucho, mucho concepto, yo diría que sería como un 80% teórico y un 20% práctico, porque se necesita entender bien todos estos conceptos. Pero luego, el curso siguiente, que es el especialista en data center, ese curso es al revés, es un curso donde es mucho más práctica de teoría y lo que se hace es justamente se profundiza en los temas del professional, específicamente en cómo llevarlos a cabo, en cómo realmente, lo que nos han dicho los participantes del curso de professional es que después que terminan el curso y van a su puesto de trabajo en un data center, todo lo ven diferente, a todo le hacen sentido, es decir, como que realmente les ha aportado mucho. Entonces, este otro curso, que es de tres días, tiene 60 preguntas, es múltipla opción, 90 minutos el examen, pero como ustedes pueden ver aquí, ya el contenido es un contenido avanzado, ¿no? Donde se profundiza más en cada uno de los temas, se hacen más ejercicios prácticos, si el curso es in company y las personas están en un determinado data center, ya se pueden hacer prácticas dentro del mismo data center, ¿no? Es decir, eso es un tema que se puede coordinar. Y se toca también mucho los temas de los data centers eficientes, relacionados con otros marcos de referencia, como lo que es Green IT. Bien, hasta aquí es lo que tenía pensado para ustedes, explicarles toda la malla curricular de todos estos cursos. Tenemos muchísimo expertise a través de EPI. Los consultores son todos, los instructores son todos personas que están trabajando y tienen mucha experiencia en data center, ese es uno de los requisitos fundamentales de la empresa EPI para elegir a los instructores y capacitarlos. Y, obviamente, las garantías de un tercero para certificarse y lograr la especialización. Eso es importante, ¿no? Porque hay una tercera parte que es EXIM, justamente, que es el que valida el conocimiento a través de un examen. Entonces, eso también lo hace una profesión bastante seria e importante. Bien, entonces, estamos en los 45 minutos casi. No sé si existen preguntas o si ustedes quieren que yo hable de algún tema en especial más concreto. Básicamente, acá en Chile, sí, lo que más nos han pedido es el curso de Professional. Hemos estado dando cursos en Perú y en Bolivia. No sé si eso hace un poco sentido también. Pero los más solicitados es el Professional, el de Specialist y el de Administración e Instalación. Genial, Judith. Pues, la verdad es que incluso para mí ha sido interesante el webinar porque había cosas que no conocía. Y seguro que las más de 200 personas que tenemos de atención también les ha resultado muy, muy interesante. Abrimos, como decías, la sección o el momento de preguntas. Entonces, os rogaría que lo hicieses siempre a través del chat porque si no es más complicado controlar el chat y el cuestión es lanzar. Entonces, bueno, pues nos entra alguna pregunta. Nos dice Jensen Quispe, desde Perú. En Perú, con respecto a la certificación de riesgos, ¿es necesario tener certificaciones iniciales? Bueno, el requisito importante es el Professional, que es el curso de Fundamentos de dos días. Ese es el curso principal y es obligatorio porque si no, no se va a poder entender la especialidad de riesgo. Ahora en Perú estamos dictando, creo que el 26 o 27 de mayo, el curso de Professional. Entonces, ahí ya el mercado va a tener, digamos, masa crítica para luego poder optar por las diferentes especializaciones. Así que la respuesta es, sí, si quieren ser expertos en riesgo, primero debieran hacer el Professional, el de dos días, para tener bien el conocimiento y tener un conocimiento homogéneo, ¿no? Para luego irse hacia una especialización en gestión de riesgo de Data Center. Están entrando muchas preguntas acerca de dónde vais a BigTap formación de ese tipo. Nos preguntan, por ejemplo, si en Colombia, en Ecuador, en Perú, estoy viendo también ahora mismo, si tenéis cursos próximos o si tenéis programado algo. Y también si existe la posibilidad de que sean cursos virtuales o tienen que ser presenciales. Bueno, sí, tenemos, bueno, justamente en Perú es el 27 de mayo, específicamente es 27 y 28 de mayo en Perú, Hotel Colón. Así que ya les voy a ver todos los datos. Tenemos, bueno, sí, los cursos los damos, es decir, enviamos el instructor al país donde nos piden los cursos, ¿no? Es decir, se contactan con nosotros y nosotros enviamos el instructor y coordinamos el curso. El mínimo de participantes es 6 y básicamente hasta ahora hemos tenido más solicitudes de cursos cerrados, in company, que públicos, pero también hacemos cursos públicos, ¿no? Todo depende de lo que soliciten las diferentes localidades. En Colombia todavía no tenemos fecha, pero también tenemos pensado hacer este año un curso de professional. Porque necesitamos generar masa crítica en professional para luego poder ofrecer las diferentes especializaciones. Sí, esto sería la respuesta, ¿no? Perfecto. Una pregunta también por Venezuela. Yo mi recomendación a aquellos que estéis interesados en algún curso de los que está ofreciendo, en este caso, Judith, es, Costa Rica también preguntan ahora mismo, la verdad es que está teniendo mucho interés esta formación. Os diría que a través de la encuesta que vais a tener, a la que vais a ser redirigidos al final de este webinar, os pusiese en contacto con Judith para que os pueda y podáis coordinar en caso de que sea útil o válido, podéis coordinar una formación en cada uno de vuestros países. Ya digo, están apareciendo por casi todos los países de Latinoamérica, por Centroamérica, con lo cual, ya digo, creo que la mejor opción es que personalmente se pongan en contacto contigo, Judith, a través del correo electrónico, a través de la encuesta. Sí, eso es importante, claro. Yo lo que quería agregar es que en realidad en Latinoamérica existe una filial en Brasil y después acá en Chile estamos nosotros, o sea que no hay otras opciones por ahora. Entonces tendrían que o referirse a Brasil en portugués o, si es en idioma castellano, es a través nuestro. Así que por ahora serían esas opciones. Además doy fe de lo difícil que es llegar a ser partner para estos cursos porque además sufrimos el proceso cuando Orci optó por ser partner. Tanto los formadores, que ya lo mencionaba Judith, tienen que cumplir unas características, unos requisitos muy altos para poder llegar a ser formadores de esta formación. Con lo cual creo que merece la pena, si estáis interesados, merece la pena que os tengáis en contacto con Judith. Hay también un correo electrónico ahora mismo en la diapositiva que tenéis en pantalla para ver si podéis coordinar alguna formación, no sé si virtual de manera de distancia. Ah, virtual, sí. O WebEx o algo así. Bueno, claro. Bueno, miren, a mí me encanta la formación virtual y estamos trabajando muchísimo en Orci para empezar a entregar formaciones virtuales pero en otros cursos. En estos cursos todavía no, porque obviamente depende del creador que es EPI, entonces hay que interactuar con ellos. Ahora, sería muy bueno que si están interesados en que estos cursos se den de forma virtual, al menos el que es professional, ya los que son prácticos quizás no sea posible, pero sería bueno que ustedes se escriban solicitando porque obviamente si hay muchas personas que quieren virtual se podría trabajar en pasarlos a virtual. Quizás también, Judith, es interesante que distingamos, cuando hablamos de virtual, si es formación e-learning, formación asíncrona, el candidato se conecta o la persona se conecta y toma la formación virtual, o formación a distancia, que es formación síncrona. Hay alguien detrás de, bueno, pues como este sistema por WebEx. No sé si eso sería válido también y quizás pueda haber alguien que pudiera estar interesado en ese tipo de formación. Bueno, nosotros hacemos formación sincrónica y asintrónica. Es decir, tratamos de hacer una mezcla y no hacerlo todo, digamos, asincrónico, ¿no? Y más este tipo de cursos, en base a la experiencia, es necesario tener a alguien en forma real, aunque sea a distancia, para poder interactuar, ¿no? Yo creo que es una combinación de los dos. No considero que de repente este tipo de cursos solamente sea de autoestudio, ¿no? Debe de existir al menos una interacción a distancia, ¿no? A eso me refería con virtual. Una combinación de sincrónico y asincrónico, para que más cantidad de personas puedan acceder al conocimiento y, por lo tanto, tenga un costo menor. Está claro. Pues, perfecta la respuesta. Cambiando un poco de tercio de tema, nos pregunta Jonathan Díaz si teniendo una certificación de riesgos en proyectos, ¿es válido para llevar el curso? No, en realidad tienen que tener la certificación de fundamentos en data center. Eso es así, ya está diseñado así. Obviamente que si tienen una expertise en riesgo de proyectos, pero el tema es que un proyecto de data center es un proyecto de data center. Y tiene ciertas características peculiares a otros proyectos. Entonces, por eso se pide que deben de tener el curso básico de profesional en data center, que son dos días. Eso es. Un poco por aclarar, los site entries, se conocen las entradas laterales a los esquemas. En este caso no son válidas. Hay que seguir el esquema tal cual desde la base, desde el profesional, para poder seguir ascendiendo en el esquema. Un poco por aclarar y por dejarlo todo aclarado. Bueno, pues la verdad es que no estoy viendo más preguntas diferentes. La gente pregunta también por un coste promedio del curso. No sé si sería algo interesante a comentar en dólares. Sí, sí, sí. Miren, el curso de fundamentos, por ejemplo, hay un entorno. O sea, nosotros nos manejamos según, digamos, la parte cultural y económica de cada país. Pero tenemos ciertas reglas que cumplir. Entonces, no podemos, por ejemplo, el profesional, no podemos cobrarlo menos de 900 dólares, pero tampoco podemos cobrarlo más de 1.300. Entonces, nos movemos entre 900 y 1.300. Ese es el entorno. Y incluye todo lo que es la certificación, los breaks, el material, absolutamente todo. Perfecto. Pues buena referencia para que ellos lo tengan. Había una pregunta también que nos hacía Ruz Soriano, que para que lo localice está en Chile. Tengo una consulta en Chile. ¿No se entrega también el TIR 4? ¿Es cierto ello? Bueno, lo que pasa es que el TIR 4 debe cumplir ciertos requerimientos de que no, debe tener diferentes proveedores de telecomunicaciones, por ejemplo. Pero es bastante complejo si lograbo, por ejemplo. Le puedo mandar algo más detallado. Pero están trabajando empresas que quieren lograr el TIR 4, el tema es que tienen que demostrar realmente independencia en cuanto a sus proveedores de telecomunicaciones, de fibra, etcétera. Pero si él quiere contactarme, yo le puedo mandar un archivo donde tengo específicamente cuáles son los requisitos de infraestructura del TIR 4, que es justamente lo que tiene más diferencia con TIR 3. Y de ahí ustedes van a sacar si existe monopolio o no en determinado país, porque obviamente hay países en los cuales nunca van a poder llegar a TIR 4, porque tienen monopolio de proveedor de energía. Pero me puede contactar y le mando para que él pueda ver esas diferencias y sacar sus propias conclusiones. Perfecto, Rus. Pues estás comentando también que te comentaron por ser un país sísmico. Yo te recomiendo, como dice Judith, o bien en la encuesta o bien a través de la información que tienes ahora en pantalla, contactes con Judith y te pueden enviar esta información porque va a ser la manera mejor de aclarar este tema. Claro, va a ser mucho más difícil, por ejemplo, lograrlo en Chile que en otro país. Eso sí, por ciertas características. En España, por ejemplo, que yo sepa, no hay… Se está montando uno de Telefónica, se está montando en Alcalá de Henares, cerca de Madrid, y están intentando que sea TIR 4, pero lo cierto es que es complicado, por muchos requisitos que has expuesto. Claro. Perfecto. No hay de momento más preguntas. Por lo tanto, yo creo que… Si me haces el favor, avanza una slide. Ah, perdón. Sí, sí. Ahí está. Eso es. Vengo comentando, comenté al comienzo del webinar y luego he venido también comentando a través del chat y de la sección de Questions and Answers. Aquí, en estos enlaces, podéis conseguir tanto la presentación que ha utilizado Judith como el vídeo que está siendo grabado y que subiremos en una cuestión de días. Es algo más lento que la presentación. La presentación posiblemente en un par de horas esté disponible. Tenéis también en la página de Exim, en situación en español, acceso a través de la comunicación, eventos, a este evento en concreto y a todos los eventos programados en el futuro, para que podáis hacer un seguimiento en los que podéis estar interesados y os convenga atender al evento. Recordad, de nuevo, eso se enviará también entre mañana y pasado mañana, porque esto depende de la plataforma Webex, de unos informes que tiene que generar o que genera. Eso se enviará el certificado de atención. Se envía al correo electrónico desde el que os habéis registrado. Con lo cual, si en algún momento veis que os falta o que no os llega, yo os recomendaría que miraseis en la carpeta de spam por si os he ido a parar allí. Hay un correo electrónico, como bien sabéis, de soporte para esos luminars. Yo comentaré con los compañeros que responden, que tienen esta cuenta de correo, que echen un vistazo nuevo para ver si hay algo más que responder. Yo creo que vamos a finalizar el evento aquí. Judith, muchísimas gracias. Bueno, yo quería agradecer a todos los asistentes y les quería comunicar que nosotros tenemos un SLA con todos los asistentes de responder los correos de 48 horas. Entonces, nosotros nos tomamos un máximo de 48 horas para responder los correos. Les digo porque quizás algunos quieren una respuesta inmediata o de un día para otro y nos pusimos ese SLA. Entonces, todas las consultas que nos lleguen, tenemos ese acuerdo establecido. Perfecto, pues yo creo que voy a tener que hablar con los compañeros que lleven la cuenta de soporte para que también adopten un SLA parecido. Como decía, agradecerte enormemente la información porque además de que creo que es muy relevante personalmente también me ha enriquecido y espero que haya sido así para los más de 200 asistentes que hemos tenido en el webinar. Sin más, de nuevo agradecer la atención a todos nosotros, los asistentes, y decir que os espero. Os esperamos en el próximo webinar en castellano que será dentro de dos semanas, dentro de 15 días. Muchísimas gracias por la atención y, como decía, os espero ver en el siguiente webinar. Gracias, Judith. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias.